Gabriel Jesús al círculo central Moverá Brasil La orden del juiz Y en marcha el partido con Digou Disfruta todos los partidos del mundial con multicámaras Estadísticos en tiempo real Y mira los contenidos exclusivos Y ahora Anthony Había falta, si correcto Venga Malú Ahí, me empocó Pisa el zurdo, sale por la derecha Escapó, falta fuerte Y le digo algo Falta de Tarjechi Bien amonestado Y ahora la salida será para Camerún Falta, lejos a Cortaresi será Amonestado, impecable El juez, fue muy lejos Descúbrelo, OnDirectTV Canal 201, 1201, también disponible Donde, cuando y como quiera Viene Frey para Martinelli ¡Oye, pase bárbaro el arquero! ¡Fantástico! Metió la pelota en el tiro de esquina ¡Lo tuvo Brasil! Con qué facilidad apareció Martinelli Avisábamos hace un ratito El centro de Rodrigo Pasado Será saque de arco Buscaba Ganaba Pero de la derecha Generó el Callejón Centro Leder son metió los puños Había desbordado Viene Nujutolo Y ahora salir Brasil Con Martínez Viene Gabriel Va Martinelli Tiches El centro para Gabriel Jesús La baja para Fred Y la media vuelta por arriba Se ha salvado Camerún Era un homenaje a la Cacatúa El gol que intentó Fred Le quedó arriba Era lo mejor que podía La individual se mete al área Va Martinelli por el primero No pudo definir Gabriel Jesús Justito Adentro Rodrigo Centro Primero palo para Martinelli Y justito Busc Christopher La metió en el córner Hay una característica Que tienen todos los candidatos Para el área Gabriel Jesús Se juega el individual Rodrigo Falta Tiro libre para Brasil Que tiene un equipazo Bolivari Un plantelazo te diría Y otra vez volvemos La larga de Dani Va Rodrigo Quedó en la barrera Rodrigo por el otro lado Si cambian Viene Anthony Cayó Rodrigo Falta Tiro libre Y llegará el amarillo Para Colin Fai Balón quieto Va Dani Por arriba También por encima Del travesario Seguimos 0 a 0 Se le fue alta Al hombre que se tatuó Los anillos olímpicos Campeón en 2016 Suiza Y arranca Martinelli Y haga lo parle Y de la ventaja Porque viene Fred Para Anthony Brasil Por el primero El arquero Espasi Se quedó con la pelota Excelente El árbitro marroquí Naturalizado Estadounidense Ismail Elfat Dejándose ir Fred Anthony Muy largo El pase Era buena la idea Más no la resolución Ya la tiene Arremete Martinelli Le puede pegar la arca Va Martinelli Busca perfil Va Martinelli Martinelli Pégale Martinelli Espasi Otra vez Espasi Manda la pelota Al tiro de esquina Por ahora Se queda con el duelo Martinelli La vio posible Y se fue abriendo 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 Y ahí era toque Para Fred Qué zurdo Pero Dentro de Anthony No la preparada Para que venga Rodrigo Oh Qué cerca Pero qué cerca Pasó del ángulo Superior izquierdo Se ha salvado Camerún Rodrigo se hizo el tonto Y entró Desde afuera del área Van Gamalú Para él viene Van Gamalú Se la va a jugar Centro Segundo palo Hasta el gol Ahí está Bolo Ederson Enorme Ederson Ante Mbemú Bien cabeceo Fantástico el del City Ya me cuenta Es por qué se viene Camerún Otra vez con En Gamalú Juega el indigo Al tiracaño Valaria Levanta Un militado Pide Dani Alves Cuando el árbitro dice Que hasta aquí llegamos Y ha terminado La etapa inicial En Lusail Por ahora Brasil Y Camerún En realidad le cabecearon El alargo Por primera vez En el Mundial Si no lo habían pateado Al arco todavía Gracias Lo tuvo Camerún Una vez más Superado por las puntas Aquí En el final de la jugada Se despega Abubacar De la marca de Bremer Gabriel Jesús Venía Rodrigo Después del rebote El arquero que sale La pelota bollando Y ya la tiene Pasi Se quedó con el balón Se ha salvado Se viene Camerún Centro al medio Cerró justito Fabinho Y agárrese Y a volar con Martinelli Por el medio viene Anthony Y va Gabriel Jesús Y está buena Derechazo Y otra vez Pasi Fantástico Metido en la pelota En el tiro de esquina Le ha ganado el duelo Toda la noche Enorme El arquero de Camerún Si no No han podido Ahora Arrimete para llevársela Everton Ribeiro Centro al medio Está para rematar Militao Espasi en dos tiempos Metido en la pelota En el tiro de esquina Le ha salvado Camerún Y de repente Brasil se ha despertado Después de un par de chances De Camerún Tony para la zurda Anthony al arco Y Espasi la metió En el tiro de esquina Esta era fácil Y creo se iba afuera A ese segundo palo De Bruno Guimaraes Centro Bremer La sacaron sobre la línea Cuando remetía Militao Después había falta Quedó sentido El arquero cuando cargaron Arriba Abubakar pide la tarjeta Pizar para la derecha No va por afuera Centro de Martinelli La pelota bollando Marcaba con el pecho Justo para sacar Evoce Que tuvo tres Tiró para Marquinhos Largo el pase Será salida para Evoce Lo dicho Marquinhos Y ahora viene Bruno Guimaraes Y atención Que acá Brasil tiene el primero Se viene Everton Va a Ribeiro Y el suyo Va Everton La había quedado Para la derecha Y es todo zurdo Por eso lo comieron Toco Cambizale Levanta Al opuesto Ojo que viene Viene Dani Alves Para Pedro Rebota para Anthony Le pasa por afuera Everton Ribeiro para Anthony Busca perfil Al medio para Pedro Carga la devolución De Bruno Guimaraes Y el saque de Arco Llega un momento En el cual hay que patear ¿No? Marquinhos Lucha Marquinhos La otra vez para la cancha Y esto vale Va para Martinelli Al medio para Bruno Bruno Un derechazo Desviado afuera Saque de Arco Para Epazzi El amor propio De Marquinhos Ha entrado Bárbaro Marquinhos De lateral izquierdo Como decía Surda Deja con Bruno Rebotó En Guimaraes Será saque de Arco Para Epazzi Le puede pegar Derechazo al arco Y abajo Ederson Bien ubicado Bueno Nos hemos sacudido Un poco El sopor Con este Derechazo de Enchan De todos modos Cancha Abubakar al arco Desvío en el camino Será córner Es decir Córner Tiro de esquina Uno más Desde la derecha Para Camerún Perdido por perdido Camerún tiene que animarse Tiene que ir para adelante Ya ha hecho Es buena Se va Martinelli Contra Abubakar Falta del capitán Y tarjeta Sume uno más El 10 El histórico El tercer goleador En la historia de Camerún Amonestado Abubakar Ahora Rafinha Va a pisar para adentro Ahí se viene Rafinha No sopor afuera Rafinha Centro Y se salvó Camerún Lo tuvo Bruno Llegó a Guimaraes De un sentido Muy buena esta de Brasil Por favor La facilidad Con la que Rafinha Se sacó encima A Nú Maneja Dani Alves Para Rafinha Al medio Para Pedro Está el primero Pedro La media vuelta Levantó el tiro Le dio muy abajo Se la saque de arco Por el pase Tenía tiempo Tenía espacio Tenía lugar Y sin embargo A Ribeiro Y viene Bruno Y pica Pedro Y abierto Martinelli Y va Brasil Y esta es buena Va Martinelli Línea de fondo Centro Será tiro de esquina Se ha salvado Camerún Tiempo cumplido Y aún así Brasil Mete cinco jugadores Dentro del área Brasil siempre Y ahora salir Enchan Viene Camerún Tendrá el tiro Del final El equipo africano Y a correr En el medio Enchan El centro Abubakar Gol 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 De Camerún De Camerún Apareció El goleador El capitán Abubakar Soberbio Cabezazo Nada que hacer Para Ederson Y a los 47 En el medio Fabinho Va Martinelli Para Marquinhos Va Brasil Va Centro Que viene Ahí está el empate Bruno de cabeza Y Epace Controlo bien ubicado No ha estado fino Brasil en la definición Ni en el primer tiempo Ni en el segundo Adentro Pedro Adentro Pedro Centro pasado Marquinhos Al medio Está el empate Lo perdió Bueno Brasil se ha perdido En los últimos 10 minutos Tres goles adentro Del área chica Ya es difícil Pero no estaba En el presupuesto La derrota Será triunfo De Camerún El grito De Abubakar Para